Hola, que tal amigos, muchas gracias por haber ingresado una vez más a mi canal, yo soy coleccionista Minos y les doy la bienvenida a Juguetitos. Así es chicos, Juguetitos es una parte, como ya lo había mencionado antes, es una parte vital del canal, no voy a dejar de hacer los videos, creo que algunos de repente se habrán sentido un poco decepcionados con el cambio, no les ha gustado, pero en todo caso vamos a seguir innovando, voy a seguir probando nuevos formatos, no voy a dejar de hacer Juguetitos porque el canal ha nacido de esa forma y va a seguir haciéndolo, simplemente que de repente estoy tratando de buscar otras opciones, pero esto no lo voy a dejar de hacer porque me encanta la verdad abrir algunos objetos y compartirlo con todos ustedes. Muy bien, dicho esto, frente a su pantalla lo que tenemos es una cajita feliz de McDonald's, nuevamente me di un paseo por Lima y he encontrado esta sorpresa, la verdad que me ha gustado bastante, creo que ya conocen, este es el empaque que te dan McDonald's, que te da cuando compras un producto y lo llevas, bueno obviamente yo lo estoy abriendo desde mi casa para que ustedes lo puedan ver, de repente más adelante puedo hacer un video en McDonald's, sería perfecto, dentro del paquete vamos a encontrar, en esta oportunidad, miren, hay dos versiones de la sorpresa de la cajita feliz, para niños es el Mario Kart y para niñas es Barbie, obviamente yo he escogido, bueno y aparte hay un evento, hay un evento que se va a dar muy pronto, así que de repente los que estén interesados, comenten en la parte de abajo y yo les voy a mencionar para que se diviertan porque ya se viene Halloween y puedes disfrutar de McDonald's, ojo yo no estoy recibiendo nada de McDonald's así que ustedes mismos también pueden encontrar la información en la página de la empresa y nada más, en fin, la sorpresa que ha venido de Mario Kart es... ¡Uy! Sí, la verdad que es muy bonito su carro, vamos a abrir en la parte final, vamos a ver que más viene en la cajita feliz, ¿sí? Bueno obviamente acá viene el precio que es irrelevante para este caso, ¡Uy! Miren, ha venido más cremas, es tarí, crema de ají, crema de ají, mayonesa, mostaza y bueno, ketchup, sí, ketchup, en fin, esta es la cajita, ¿te dan varias opciones para elegir? Obviamente miren, acá está en la portada, está Mario Kart, miren, qué bonito, encuentra estos elementos, dice, mmmm, la cajita feliz en varias presentaciones, en una parte está Barbie, y en otra parte como les digo está Mario Kart para los niños, ¿sí? Ahora, hay varias opciones de cajita feliz, una es este, hamburguesa, y yo la verdad que he elegido un pollo crujiente, pero la verdad que quiero, creo que lo vea más que nada, no lo van a, no lo voy a comer frente a la pantalla, pero, mmmm, qué rico se ve, ¿verdad? Mmm, huele muy bien, de ahí lo voy a comer, sí, porque no quiero que a ustedes les antoje, aunque sí se les antoja, déjense una vuelta por McDonald's, nunca, nunca está mal, la verdad que tiene muchas buenas sorpresas, y, y siempre, siempre es bueno, hacer eso, mmm, en fin, aparte, se mantuvo gaseosa, y ahora lo que, lo peculiar, que la vez pasada de repente nos dieron, un yogur, es que ahora viene manzana, en cuadritos, en cuadritos, o en gajos, muy importante, me parece promover el consumo de fruta, es una práctica saludable, la verdad, mire, viene 35 gramos, es un paquete especial de McDonald's, si, así no, no lo vamos a encontrar en el mercado, obviamente la fruta la vamos a encontrar, y acá está la fecha, cuando ha sido elaborada, y hasta cuando vence, que definitivamente está dentro del rango, que estoy haciendo este video, así que nada chicos, coman siempre fruta, alimentense, y sigan creciendo, aparte la gaseosa, bueno, la gaseosa de Lima, o de Perú, la gaseosa emblemática, es, Inca con la vida del Perú, que tiene un saborcito a chicle, buenazo, buenazo chicos, la verdad que sí, muy bien, la parte que queda del video, que esto, la verdad que va a ser para mí, es Luigi, si, que nos ha tocado Luigi, vamos a abrirlo, miren, miren chicos, acá está, ay, tiene impulso, que hermoso, pronto voy a sacar el video, ojalá que consiga Mario, la verdad que, lo peculiar de McDonald, es de que, te dan la sorpresa por día, así que, muy bien, muy bien, con ayuda de, de algo, sorpresa, hemos abierto el paquete, y vamos a encontrar a, Luigi, si, miren, quiero que vean los detalles, es un carrito, donde vemos, ah, Luigi, ojalá que lo puedan ver bien los detalles, si, lo voy a acercar un poco, voy a enfocar la cámara, a ver, ojalá que se enfoque bien, si, ajá, perfecto, miren, este es Luigi, la verdad que está precioso, su, su carrito, la idea es un carrito volador, parece que es una versión, miren, si se dan cuenta, Mario también está con una, con una especie de, de turbinas, verdad, así que es una especie de carrera en el aire, ya no es el tradicional carrito, si, ahora, que más ha venido en el paquete, ha venido esto, que, miren, si se dan cuenta, son los emblemas de Luigi, si, los stickers, esto definitivamente, me imagino que será aquí, en la parte del alerón, si, en la parte delantera, y esto será acá, pues, verdad, no sé, porque dice 1, 2 y 3, muy bien, acá hay 1, ok, 2 y 3, ah, perfecto, 1, claro, 1 es acá, 2 es acá, y 3 es acá, la verdad que está muy bonito, muy bonita la figura, y aparte, quiero que vieran el detalle, no lo voy a, todavía no lo voy a pegar el sticker, lo voy a dejar en sorpresa, de repente, cuelgo una foto más adelante, miren a Luigi, está precioso, pero definitivamente, yo no voy a parar, hasta conseguir a Mario, voy a mover un poco la cámara chicos, voy a despejar un poco el ambiente, si, porque quiero que, que vean, cómo se mueve, si, voy a mover un poco la cámara, no se vayan a fastidiar, y voy a enfocar, si, porque me han dicho que, o sea, esto, esto, no, ah, ok, simplemente, simplemente lo empujo y, y solo regresa, wow, a ver, vamos, y ese fue Luigi, la verdad que está precioso, tiene muy buenos acabados chicos, el muñeco, la verdad que, dense una vuelta por McDonald's, compren su cajita feliz, no está muy cara, bueno, de repente es relativo, en cada ciudad, en cada lugar, así que nada, me parece muy bonita esta figura, si va a ser parte de mi colección, voy a conseguir Mario, de repente Donkey Kong, porque también he visto que también está Donkey Kong, está Yoshi, está Toad, ¿no? el honguito, pero Luigi y Mario son clave, ¿no? así que eso sí tiene que ser parte de mi colección, así que, eso es todo lo que quería compartir con ustedes chicos, espero que les haya gustado el video, espero que sigan ingresando al canal, apóyenme la verdad que, con este y con los otros tipos de videos, ojalá que les guste, siempre trato de hacer cosas distintas, para que ustedes también se sientan bien, ¿no? y pueda, y la verdad que quiero crecer como youtuber, creo que es lo más importante, y esto es lo que viene, es un sticker que pueden pegarlo en cualquier superficie, gracias chicos por haber estado una vez más conmigo, la verdad que les agradezco, voy a comer la cajita feliz, voy a disfrutarla, y espero que les guste, les gusten las sorpresas que van a venir en el canal, ¿sí? así que, vamos a agrandarle un poquito más, vamos a agrandarle esto, y Luigi se despide de ustedes, ¡Wiii! gracias chicos por haber estado una vez más conmigo, ¡Chau!